Hola, muy buenos días, bienvenido a la tienda Daily que está ubicada en la Galería Internacional, local 21. Daily Girls busca que las niñas se desconecten de la tecnología y despierten sus ganas de crear. Es por eso que resaltamos que la vida es afuera, con una amplia gama de productos y colores. Tenemos la camiseta de pintas, que también hay variedades de colores. Color fucsia, canela y color papaya. Indispensable en tu closet es tener tus diseños básicos de siempre, cómodos y suaves, pensados para adaptarse a cada tipo de cuerpo sin demarcar, entregando calidad y comodidad. Desde su inicio y hasta el día de hoy, en forma ininterrumpida, se dedica al giro de la producción y venta de medias, panties, mini medias y camisetas, innovando constantemente en cuanto a su uso, diseño y materias primas. Con ello, genera productos cada vez más versátiles, competitivos, modernos y creativos, inspirados en la moda europea y construidos con materiales importados desde Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, entre otros países. La línea Maternity Care Simles ha sido diseñada con el propósito de crear un producto cómodo y que se adapte gradualmente a los cambios corporales durante los meses del embarazo. Gracias a su especial diseño, entrega mayor comodidad y seguridad antes y después del embarazo. Equimados clientes, tú que nos estás admirando en la casa, te invitamos a que vengas a conocer nuestra tienda Daily, que está con grandes descuentos de lo que es termina de temporada 2014, tanto de calzas, camisetas, bodys, faldas, panties. Ven, te invitamos, ven a conocernos de la tienda Daily, que está ubicada en Paro Sarana 565, local 21, Galería Internacional.